¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros y es un grandísimo placer estar con una referencia a nivel nacional e internacional como es el Dr. Carlos Basalobre. Quiero presentarte primero. Carlos y yo somos amigos de hace ya un tiempo. Nos conocimos por distintas circunstancias, charlas y demás. Y sobre todo yo quiero presentarte como que para mí eres un emprendedor en el mundo del deporte que es para mí una referencia en este sector. ¿Por qué quiero decir esto? Pues básicamente porque tú eres investigador, eres doctor en ciencias de deporte, eres profesor en la universidad. Pero además has sabido abrir un mercado muy interesante donde aportas valor a los estudiantes y aportas valor a los entrenadores por medio de aplicaciones móviles. Quiero dejar claro que esto que ha conseguido él es muy muy complicado y sobre todo digamos enfocarse de esta forma en un nicho por así decirlo donde a los entrenadores a nivel personal nos han podido ayudar tantísimo. Así que digamos que esa es un poco la presentación y a partir de aquí pues quiero aprovechar esta oportunidad tan grande que tenemos hoy para preguntarte pues un poco cómo ha sido esta andadura y cómo ha sido este proceso. Vale, perfecto David. Pues yo creo que todo empezó, recuerdo cuando estaba haciendo la tesis que por aquel entonces pues era en el centro de alto rendimiento de Madrid con un grupo de corredores y demás y bueno pues mediamos muchas cosas, fue como un seguimiento durante toda la temporada y recuerdo pues que mediamos pues con el tifos, con el octoyam, con las células y llevando todo eso a cuestas todos los días pues... Para la gente que no sepa lo que son, son aparatos que sirven pues para medir la velocidad, para medir el salto... Para medir salto, medir fuerza, medir velocidad y pues esos son instrumentos de laboratorio que por supuesto yo no me podría haber permitido porque son miles de euros y demás, pero aparte el tema precio era el tema pues la transportabilidad, ¿no? Y tener que conectar al ordenador y demás, ¿no? Y entonces pues como que siempre tuve esa inquietud de buscar soluciones más prácticas, más asequibles y más de campo y digamos que eso fue un poco lo que empezó a encender la mecha que... Digamos que Carlos encuentra aparatos que se están usando en el día a día en el mundo de la investigación y en el mundo del entrenamiento algo que un profesional o cualquier profesional empieza a usar o debería usar y decides digamos generar una aplicación, un conjunto de aplicaciones que aportan ese mismo servicio por así decirlo como ese producto, pero a un precio súper reducido, mucho más transportable y claro, aquí la pregunta que yo me hago es ¿cómo empiezas a desarrollar estas aplicaciones? ¿Contratas a una persona que las hace? Pues en primer lugar fue digamos todo a partir de la base cuando estudiábamos en la carrera biomecánica y estas cosas pues digamos que con lo primero que empecé que fue con iJump, que es la de una aplicación que mide el salto vertical pues estudiamos lo que se llamaba el método del tiempo de vuelo que nos decía que había una ecuación de la física que mediante el tiempo que está un sujeto en el aire pues tú podías calcular con precisión matemática cuánto ha saltado y eso es lo que hacen las plataformas de contacto, de fuerzas y tal entonces cuando salió el primer iPhone con cámara lenta pues entonces dije, joder, es que esto grabando desde el propio iPhone con la cámara de lenta sería muy fácil tú poder ser capaz de detectar cuando el deportista despega y cuando aterriza mides la variable tiempo y entonces con eso tienes el salto entonces en aquel entonces yo no era programador así que lo que hice fue ponerlo en contacto con un programador al que le propuse la idea y es cuando se hizo el desarrollo inicial de iJump lo que pasa es que bueno, cuando luego tienes que depender de otra persona para pues lanzar actualizaciones o sacar nuevas ideas de aplicaciones y tal pues estás tremendamente limitado así que lo que hice fue invertir mucha parte de tiempo en formarme para programar y entonces pues bueno, pues ya me dediqué a hacer iJump 2 a actualizarla y a sacar las otras aplicaciones pues de manera digamos autodidacta sin contar con nadie impresionante, o sea, usas un producto que es caro, que no es útil o sea, que es útil pero que no es digamos factible lo conviertes en un servicio digital por así decirlo y después aprendes a programar para seguir desarrollando en ese sentido o sea, es espectacular y quiero decir o reconocer que es brillante porque realmente tú ya te has adelantado muchos muchos años a donde se dirige el mercado es decir, si analizamos la trayectoria que está llevando el mercado actualmente vemos que prácticamente cualquier producto está tendiendo a convertirse en un servicio por ejemplo, hablamos de la música la música en un principio estaba en CDs entonces tú la comprabas después pasa a digitalizarse y pasan a ser USB y el último paso es a convertirse en Spotify por ejemplo es decir, cuando ya todo está digitalizado pasa a ser un servicio y es lo que tú has hecho es decir, has pasado de un aparato que cuesta un montón de dinero que es prácticamente inasumible a convertirlo en un servicio que directamente cualquier persona a bajo coste puede utilizar eso es, digamos que la filosofía no es confiar en el hardware es decir, el tener el cacharro con el cable que se conecta a la barra para medir la velocidad sino que es todo software y depende de la evolución del propio teléfono la misma MyJump o el mismo PowerLift de hace dos años será el mismo que dentro de cuatro años pero funcionará mejor dentro de cuatro años porque los iPhone o los Smartphones irán mejorando entonces cuando yo saqué MyJump que es cuando salió el primer Smartphone con cámara lenta eran 120 frames por segundo ahora tenemos 240 imágenes por segundo y el año que viene a lo mejor tenemos 1000 entonces es un producto en ese sentido que tiene esa flexibilidad de adaptarse al hardware es solo software y se adapta a la evolución del mercado yo creo de todas formas que la gente te escucha hablar y la gente ha visto esas aplicaciones pero no se hacen una idea, yo os lo puedo decir del éxito desmedido que ha supuesto el de hacer esto y sobre todo lo que ha podido ayudar a la gente yo creo que la gente todavía no es consciente de esto ni yo mismo David ni tú mismo seguramente cuando tú empiezas con este proyecto no te imaginas un éxito tan desmesurado pero claro, al final, ¿cuál es el éxito real de todo esto? yo desde mi punto de vista creo que está muy claro y es haber sabido aportar valor o sea, haber sabido dar una solución a algo que la gente no tenía disponible y que todo el mundo debería usar y eso es lo que realmente es complicado eso es, y algo que me resulta muy curioso porque en los inicios cuando pensé en las aplicaciones no solo en MyJump sino cuando ya avancé un poco más y hice el resto de aplicaciones pues siempre, por así decirlo lo que tenía en mente era pues ese entrenador o entrenadora preparador físico de club y demás o entrenador personal que no tiene recursos que no se puede comprar un encoder no se puede comprar unas plataformas y por así decirlo lo que pensaba es que la inmensa mayoría de audiencia pues iba a ser gente pues que se compra la aplicación porque no puede permitirse comprarse un encoder sin embargo, cada vez más pues me encuentro con casos de deportistas de élite hay algunos casos que me encantaría poder decir pero es que los clubes de élite pues te hacen firmar los acuerdos de confidencialidad y tal pero vamos, hay gente súper súper top usando MyJump, por ejemplo y es algo que yo jamás me habría imaginado porque como te digo pues es algo que pensaba que era pues como sustituto de en el caso de que no tengas dinero pero hay gente que ve que tiene un valor aunque tú puedas comprarte 20 encodes para tu equipo porque eres un equipo de la NBA pero prefieres usar las aplicaciones en algún caso porque claro, es que las puedes usar en el campo te las puedes llevar de viaje y no solo eso, además están validadas es decir, ya amplios estudios hay amplia evidencia que comparas estas aplicaciones con estos aparatos de alto coste y arrojando resultados con diferentes personas y sobre todo con diferentes investigadores iguales que estos aparatos o sea, realmente es una pasada quiero que nos cuentes qué conjunto de aplicaciones tienes desarrolladas hasta ahora y sobre todo que hagas un poco de hincapié en qué valor aporta cada una de ellas o qué solución aportas al entrenador con cada una de ellas vale, pues bueno la primera y probablemente la más conocida es MyJump que es una aplicación que nos permite medir el salto vertical y a grandes rasgos hay muchas variables derivadas del salto vertical que pueden calcularse como la potencia, la fuerza, la velocidad o el perfil de fuerza, la velocidad y demás y entonces en concreto, por ejemplo MyJump es la más descargada y la más conocida no solo porque sea la primera sino probablemente porque yo pienso que es muy transversal a todos los deportes te diriges a un gran campo, a un gran abanico eso es el test de salto vertical es un test que se hace en disciplinas deportivas de grandísima diferencia unas con otras no es solo los powerlifters o los jugadores de fútbol o los corredores todo en la NFL, por ejemplo, en la NBA claro, eso es todo el mundo mide el salto vertical de una u otra manera y probablemente por eso sea la más conocida de momento de todas formas tú estás haciendo mucho hincapié en que mide el salto vertical pero realmente a lo largo de los años a lo largo de los años has ido incorporando nuevas novedades que lo convierte en una aplicación muy versátil y muy potente por ejemplo, mide la stiffness mide la rigidez a nivel de tendones y ligamentos mide la simetría en el impulso entre piernas o sea, esto ya por ejemplo no te coloca únicamente en un campo del entrenamiento sino incluso de la redactación has conseguido trasladar los estudios científicos a herramientas prácticas de súper bajo coste que después hablaremos sobre esto y que permiten directamente solventar un problema eso es entonces, por ejemplo, en el ejercicio de Nordics pues se sabe que es un ejercicio que está demostrado que previene lesiones discotibiales pero tampoco se sabe cómo controlar porque muchas veces los planes de entrenamiento después tres series de diez pero no se mide ningún parámetro sin embargo, salió un estudio hace no mucho que comparó el ángulo que eras capaz de alcanzar con el torque una medida de la fuerza que tienes en máquina isocinética súper de laboratorio costosa y demás y entonces se relacionó que quienes eran capaces de alcanzar más ángulos es decir, de llegar más cerca del suelo cuando te dejas caer pues tenían más capacidad de fuerza de la musculatura iscotibial entonces, en Nordics lo que hace es exactamente eso del mismo modo tú grabas con la cámara y en el momento en el que el deportista llega a su rango máximo pues mides el valor de ángulo entonces, pues ese ángulo es un valor que utilizas para medirte a lo largo del tiempo pues para ver si vas a evolucionar o si estás evolucionando o no y lo que yo considero más importante en la monitorización en la medición a lo largo del tiempo es no solo el compararte un valor porque hay muchas veces que la gente me escribe y me dice bueno, ¿y cuál es el valor normativo? ¿cuál valor es el que yo debería tener? y siempre le suelo decir es que lo importante no es un número lo importante es ver cómo tú evolucionas a lo largo del tiempo entonces, si tú te mides a lo largo de pues todas las semanas porque es súper fácil medirte pues en el momento en que por ejemplo te lesiones ya tienes un valor de referencia para saber a dónde volver yo antes tenía de ángulo 140 grados y al lesionarme ahora estoy en 110 entonces tengo una referencia para volver ahí quiero preguntarte porque claro ya he comentado que el hecho de sacar estas aplicaciones de solventar estos problemas ha supuesto en tu caso un éxito brutal y que yo creo que solo los que estamos dentro del mundo del entrenamiento lo sabemos realmente pero también sé y hablamos honestamente que este éxito desmedido ha ido muy unido a muchas envidias y a muchas críticas también o sea, yo puedo entender que una persona que lleva 25 años en la profesión y que ni mucho menos ha conseguido este nivel de éxito se sienta mal por ello y le joda esta cuestión ¿qué me puedes decir al respecto? ¿cómo te lo tomas? ¿cómo lo has abordado? pues bueno me lo tomo con deportividad por así decirlo y sin darle muchas vueltas yo la verdad y me imagino que si esta pregunta te la hiciera a ti me responderías lo mismo y toda la gente que ha tenido éxito cada uno en su disciplina que las cosas se hacen no pensando en voy a hacer esto para desbancar a este otro o para ganar mucho dinero o para lo que sea sino lo haces porque crees en ello porque te apasiona y luego el éxito o no pues viene pues de la mano si trabajas bien ¿no? entonces en mi cabeza nunca estuvo pues ser el mayor referente de entrenamiento de fuerza de España y desbancar a tal o no, jamás jamás yo lo que hice es pues intentar aportar mi granito de arena en un espacio que yo consideraba que estaba vacío porque estaba por un lado los que entrenaban a pelo por inercia y los que utilizaban el encoder de dos mil y pico euros y ahí en medio tenía que tenía que haber algo ¿no? entonces pues yo eso siempre lo he hecho con humildad y sin querer desbancar a nadie no hay más que ver y además eso es objetivo eso no es opinión que en todos mis artículos en mi libro en todas las conferencias a las que doy pues cito a siempre haces referencia exactamente tú te metes en Powerleaf y ves en la lista de referencias que hay una sección de ciencia quién está referenciado por ahí y siempre lo he hecho desde el cariño y desde el respeto otra cosa es cuando tú te vas encontrando que te llegan comentarios porque a mí a la cara nunca se me ha dicho nada pues comentarios de pues que estas aplicaciones no valen para nada que esto es una mierda que este farsante esto no sé qué entonces son cosas que en un principio te molestan porque es de gente con la que yo he estudiado y que respetaba mucho en su momento y demás pero bueno no me quitan no me quitan mayor mayor tiempo por así decirlo porque además pues hay muchos estudiantes que me han dicho joe es que en tal universidad que tampoco quiero dar nombres aunque mucha gente pues habla de lo que estamos hablando ¿no David? pues es que en esta universidad no dejan usar tus aplicaciones para el TFM eso me parece lamentable porque realmente estamos o sea estamos restringiendo un avance a nivel práctico y a nivel científico por envidia es absurdo es absurdo pero luego si te digo la verdad se me pasa rápido porque porque estoy y lo comentábamos antes en el backstakes por así decirlo ¿no? que estoy impresionado de cosas que o de gente que se ha puesto en contacto conmigo a través de las aplicaciones pues sin pues sin yo esperármelo por así decirlo decía la semana que viene me voy pues a asesorar un equipo de la NBA para enseñarles las aplicaciones como usarlas y tal y joder que no tendrán allí o que plataformas no tendrán allí y encoders y de todo y sin embargo quieren que venga un tío aquí de Madrid con una aplicación de 10 euros a enseñarles como se y entonces eso pues bueno compensa con creces las otras tonterías que te puedes encontrar por ahí que siempre son o sea nunca son agradables pero que tampoco yo tengo un buen amigo que me dijo una vez si quieres que te vaya mejor que a los demás trabaja más que los demás esfuérzate más que los demás aporta más valor que los demás y arriesga más que los demás y a lo mejor si tienes un poco de suerte te va mejor que los demás y esto es importante porque tú no decides con lo que tú te esfuerzas o con lo que tú haces qué respuesta tienes pero decide el mercado entonces tú aportas más que los demás trabajas más que los demás arriesgas porque es que parece una tontería pero es que se ha aprendido a programar para hacer esto quiero decir no sé si entra en nuestra cabeza lo que es esto es una locura has tenido que invertir cientos de horas en aprender a programar eso se ha arriesgado al fin y al cabo y el mercado decide si te da una oportunidad o no es lo que la gente a veces no entiende así que la verdad que espectacular tío enhorabuena sincera y de verdad que me hace mucha ilusión esta entrevista creo que se nota me siento orgulloso me hace ilusión porque me gusta el emprendimiento me gusta el entrenamiento y creo que tú has tenido los huevos de decir no no lo junto todo se ha intentado así pero ya te digo que yo creo que la clave es lo que acabamos de comentar pues hacer las cosas intentando trabajar al máximo y aportar tu granito de arena pero sin pretensiones de voy a hacer esto para superar a tal o para no lo haces porque te gusta y con buen trabajo pues al final pues las cosas van saliendo pues Carlos espectacular de verdad mil gracias por estar aquí mil gracias también por formar parte de la formación Power Exposito 2018 ya lo cuento en primicia y nos vemos muy pronto compañeros muchas gracias a ti David a ti David